Yo leía que de cada cuatro mujeres, tres sufrieron acoso callejero. Y hasta me animo a decir o a pensar que de todas las que estamos acá de manera virtual, casi todas habrán pasado al menos una vez en su vida por esta situación desagradable que causa intimidación, degradación, humillación, ofensa. Está claro, señor presidente, que un piropo forma parte del acoso. Nosotras tenemos derecho de circular por la vía pública libremente. Tenemos derecho y ese derecho debe ser garantizado. Y ahora, señor presidente, quiero referirme a la otra ley, a la 27.533 de violencia política. Bueno, esta es una ley que viene a reivindicar la lucha femenina en cuanto a la ampliación de derechos en materia de género. Reconocer la violencia política en las mujeres y es una deuda histórica de la democracia con las mujeres de la política, con las que ocupan cargos públicos y sobre todo con las militantes de los partidos políticos. Nosotros acá estamos dando un paso importantísimo en el camino hacia una vida más justa, equitativa y libre de todo tipo de violencia. Creo que la ley de violencia política, así como dice su esquema prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la política, era lo que nos estaba faltando. No puedo dejar de mencionar nuestra ley de paridad de género, y que también vino a fortalecer a todas las mujeres que trabajan en la política en el día a día, a cada militante también, que vino a fortalecer ese trabajo y darle la oportunidad para que también puedan ser candidatas y que puedan ser representantes de sus pueblos. En ambos casos, por supuesto que hemos presentado iniciativas, pero además celebrar que tal como ha sucedido a nivel nacional cuando se trataron esos temas, los consensos han sido unánimes en el sentido de entender que estas son problemáticas transversales que nos afectan a todos y que se dan en muchos ámbitos. Así que creemos que es fundamental adherir como provincia a estas normas, a esta actualización normativa que incorpora estas dos figuras, el acoso callejero y la violencia política. Simplemente quería decir que nosotros reafirmamos que nuestro rol es el de pensar políticas públicas que tiendan a fomentar el cambio cultural y de los paradigmas que resisten en esta sociedad donde el acoso callejero se consiente y se naturaliza. La responsabilidad es nuestra, y los varones, que estas leyes realmente sean aplicadas y que tengamos lo, sino que vamos simplemente en manifestaciones políticas. Y después no pasa nada. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Simplemente quería decir eso, señor presidente, y bueno, celebro que hoy estemos tratando de estas leyes y espero que sea votado por la mayoría. Muchas gracias. En primer lugar, adherir a las palabras de todos los compañeros y de las compañeras propinantes y para entender un poco la dimensión que tiene en nosotras el acoso callejero, voy a retomar lo que planteó la compañera Silvia Rojas y a pedirles a las compañeras y mujeres que están en este recinto virtual, a las diputadas, a las secretarias y a las prosecretarias que levanten la manito así si alguna vez en el trayecto de toda su vida han sufrido algún tipo de acoso callejero, alguna persecución, algún comentario indebido, algún gesto obsceno en la calle y también quizás algún contacto físico indebido. Yo, a mí, me ha sucedido, me ha pasado, incluso siendo muy pequeña caminando desde mi casa al colegio una mañana. Es nuestro deber como legisladoras y como legisladores que de las hijas de nuestra querida tierra colorada transiten la vida en libertad. Porque, como dice un dicho y muchas paredes de nuestro país, de camino a casa, yo quiero ser libre, no quiero ser valiente. Muchas gracias. Votación en general. Votación en curso. Aprobado. Votación en curso. Gracias.